¿Eres feliz? Ese ha sido el anhelo de siempre de los seres humanos. Si tu respuesta es sí, voy a enseñarte a llevar esa felicidad a un nuevo nivel. Si la respuesta es no, ¿qué te lo impide? De eso se trata mi sesión magistral en Grand Masters. ¿Cómo ser feliz en el camino del agradecimiento? ¡Gracias!